Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, les queremos contar sobre esto que tiene que ver con más turismo para la provincia de Mendoza, sobre todo promocionar y posicionar a la provincia para que vengan de todos puntos del país durante el tiempo que quieran, pero con proporciones especiales desde el día 26 de agosto. Así que estamos con Marcelo Montenegro, que es justamente el vicepresidente de EMETUR, que es el ente Mendoza Turismo, para que nos cuente sobre esta promoción. ¿Qué significa Sale Mendoza? Bueno, primero contarles que venimos trabajando con el sector privado después de unas vacaciones de invierno muy positivas para la provincia. Mendoza ha estado entre los cinco destinos más elegidos por nuestros turistas nacionales en esta temporada invernal. Inmediatamente nos activamos con una campaña de promoción, con un programa que hemos elaborado en forma conjunta con el sector privado para permitirles seguir trabajando, para permitir también que turistas a precios promocionales nos visiten de acá a diciembre. A tal fin hemos generado una propuesta con descuentos que van del 30 al 50% en diferentes rubros del turismo, en 10 rubros, excursiones, hotelería en todas sus modalidades, excursiones locales, como te digo, en materia de turismo aventura, excursiones convencionales, rentadoras de autos, la posibilidad de visitar bodegas y disfrutar de un buen plato de comida en las mismas. Todo a precios promocionales para que aquellos que no han vacacionado y decidan venir a la provincia puedan armar su paquete uniendo estos diferentes servicios de acuerdo al gusto o preferencia que tengan. Ahora le vamos a contar a la gente. Tenemos que entrar a la página www.sale.mendoza.tur.ar www.sale.mendoza.tur.ar Va a ser el lugar donde van a estar todas las ofertas que tiene el sector turístico para ofrecer a mendocinos y visitantes, donde cada uno durante cuatro días, el 26, 27, 28 y 29 de agosto, van a poder comprar para poder hacer uso hasta el 19 de diciembre. Esto es muy importante porque por ahí creemos que podemos entrar cualquier día. No, es solamente esos cuatro días y ahí encuentro las promociones. Si quiero comprar desde el mes que viene, ya no va a haber. Exactamente, son cuatro días donde vamos a permitirle a nuestros clientes comprar esos productos con una posibilidad, como te digo, hasta fin de año de poder usarlos con una flexibilidad que por cualquier razón sanitaria o de COVID puedan reprogramarlo durante una vez lo que ustedes puedan llegar a comprar. Esto tiene un objetivo primordial que es continuar con la temporada, es permitir, como te digo, que el sector siga trabajando y que rompamos esos picos de estacionalidad que suelen haber de acá a fin de año. ¿Esto es para toda la provincia? Por ejemplo, incluye alojamiento en Potrerillos, pero también en Malargue. Sí, hasta el 19 de este mes vamos a seguir reclutando, por alguna forma de decir, prestadores que quieran adherir. Ya lo han hecho más de 130 prestadores adheridos, más aquellos que han formado paquetes también promocionales. Pero remarcar, y lo interesante de esta propuesta es que cada consumidor va a poder armar su paquete a su gusto. En la hotelería que quiera, en el tipo de excursión que quiera, en el tipo de servicio turístico que quiera. Así que nos parece una propuesta más que interesante para atentar a la demanda, a que nos sigan visitando. Y la idea sería, gente de Mendoza, que haga turismo interno y qué turismo quieren captar de otras provincias. No, la verdad que a diferencia del sale fin de que fue una propuesta para mendocinos y luego para la región, esta es una propuesta a nivel nacional, así que estamos tratando de seducir a turistas de todo el país. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, como siempre, son los mercados primordiales o principales, pero también en estas vacaciones invernales han venido turistas del noroeste, turistas argentinos, que se han dado cita por la provincia, así que también hacia ellos va esta propuesta. ¿Y en el momento de pagar, porque se paga anticipado esto? Se paga ese día, puede ser con diferentes alternativas, con tarjeta de crédito, con débito, etc. La idea es que en esos cuatro días de remate, por así decirlo, puedan comprar servicios a muy buen precio. Muchísimas gracias. Gracias, que tengan un buen día. Bueno, si ya saben, pueden ingresar a la página solamente durante cuatro días, 26, 27, 28 y 29 de agosto. Y por ahí, si no se pudieron dar unas vacaciones, ahora estas que pasaron, por ahí está la oportunidad de hacer, aunque sea un fin de semana en algún lugar. Bueno, lo vamos a tener en cuenta, Marcela. Ya con Sergio, que estábamos ansiosos, queríamos entrar. Sí. A ver qué propuesta, qué podíamos ir... Bueno, lo vamos a tener en cuenta. ¡Hasta la próxima!